¡Contemplar! ¡Al rey de los Cupas! ¡Abrir las puertas! ¡Al ataque! Esto no ha sido más que una muestra de nuestra furia. ¿Vas a rendirte? No lo haré. ¡Por fin la he encontrado! ¡¿Quién va a detenerme ahora?! ¿Pero dónde estoy? ¡No es lo que si ese champiñón no morirás! ¡Uy, perdona! Con este no hay pega. ¡Vamos, Mario! ¡Reino champiñón! ¡Allá vamos! ¡Gracias! ¡Ya